Música ¿Cómo se vivió el paro nacional en la ciudad? Desde el comienzo del día se notó poco movimiento en la ciudad. Las escuelas y los bancos tuvieron actividad nula y algunas estaciones de servicio no atendieron al público. El transporte no brindó servicios y los comercios, en su mayoría, fueron atendidos por sus propietarios. A pesar de que desde el gobierno anunciaban que no iba a ser tan alto el acatamiento de este paro, por lo menos en nuestra ciudad sí se sintió. Hay un desconforme con el FMI, con las políticas que está implementando Mauricio Macri, por eso el pueblo hoy se manifestó. Robaron en el predio de Villa Dálmine. El predio de Trefila sufrió un nuevo hecho de inseguridad. Allí entrenan las divisiones inferiores y fueron sustraídos materiales y artefactos eléctricos que se utilizarían en las instalaciones de las futuras canchas. Rendición de cuentas 2018 desaprobada. El concejal de Red por Argentina, Marco Colela, expresó el malestar por las restricciones para acceder a la documentación contable del municipio y así analizar en detalle las compras y contrataciones. No se puede tapar el sol con un dedo. Yo creo que es cuestión de tiempo para que se empiece a caer la cortina y que se vea la realidad de la gestión que cambiamos en campana. Los campedrinos tienen nuevo video. El grupo folclórico con raíces campanenses presentó su nuevo videoclip. Se trata del tema festivalero de autoría propia. A poco de circular por las diferentes plataformas, logró una gran cantidad de reproducciones. Estamos bien, la verdad que estamos felices. Hemos armado un lindo equipo de trabajo. Hace cuatro años que estamos con Cladio Carena, que es nuestro productor. Siempre tirando para adelante y siempre haciendo lo mejor y dando lo mejor para el folclore. El oficialismo defendió la rendición 2018. Los concejales del bloque Cambiemos votaron en forma afirmativa la rendición de cuentas 2018, pero con la mayoría opositora fue desaprobado. La concejal Casareto defendió la rendición y dijo que hubo tiempo e información suficiente para analizarlo. Cuando tienen la oportunidad de estar sentados aquí y hacer todas las preguntas concretas o por un tema puntual, no lo hacen. Ocupan el tiempo hasta a veces, hasta falta un poco de respeto a los secretarios. Preocupación por la falta de trabajo. El referente de Vamos Campana, Alejo Sarna, visitó a un vecino que se quedó sin trabajo. Manifestó su preocupación por la situación laboral en la ciudad. Creemos que en este sentido el municipio tampoco es ajeno. Queremos que el municipio tiene que generar políticas municipales que permitan salvaguardar la mando de obra local. Con el Club de los Cinco siempre pagás menos. Por cada compra de mil pesos en cualquiera de los locales asociados, te llevas un bono de 100 pesos para usar en tu próxima compra. Participan Petróleo, Libra, Narrow, Grand Prix y D42 Store. Sin dudas, la mejor promo que viste.